El motivo por el que estamos aquí un día más y hemos vuelto de manera activa a las calles y a protestar es porque en nuestro país se demuestra que no hay justicia. Los trabajadores, las trabajadoras de Coca-Cola fue en la brada, Coca-Cola en lucha, tenemos una sentencia firme del Tribunal Supremo que viene confirmando íntegramente a la que ya había dictado la Audiencia Nacional, que dice que tenemos que ser reincorporados en las mismas condiciones que teníamos antes del despido. Los trabajadores de Coca-Cola desde 2014 han ganado todos los procedimientos judiciales y Coca-Cola no solamente se está negando a reincorporarles al mismo puesto de trabajo en las mismas condiciones en las que estaban, sino que están intimidando a los trabajadores. Me acaban de hablar de que hay vigilantes armados vigilando a los trabajadores. Me acaban de decir que hay persecución a los trabajadores por hacer sindicalismo. Hay que estar con la oposición social al Partido Popular. No se puede consentir que estas empresas humillen la dignidad de nuestro país humillando a sus trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola han sido un ejemplo de lucha colectiva y de defensa de los derechos de todos, porque los derechos sociales que existen en este país existen gracias a trabajadores y a trabajadoras que se han dejado la piel para conquistarlos. Y no se puede consentir que una empresa multinacional pretenda humillar a trabajadores españoles a los que han dado la razón los tribunales españoles. Hay que seguir sin beber Coca-Cola, hay que estar con los trabajadores que luchan por los derechos de todos y nosotros vamos a estar en esta oposición social al Partido Popular y a las grandes compañías multinacionales que pretenden humillar la soberanía y el derecho del trabajo en nuestro país. La pregunta no es quién va a ayudarnos, sino quién va a detenernos, porque no vamos a parar hasta conseguir que se haga justicia y se aplique la justicia y la ley en Coca-Cola y a los trabajadores. ¡Que viva la lucha de la plaza obrera! ¡Que viva la lucha de la plaza obrera!